¿Este matcha P es ganable? Mmm... No sé. Supongo que se puede ganar. Supongo que sí lo puede ganar, pero es complicado. Es malo. ¿Cómo le da mana para eso, tío? Joder Un Forge Bueno Es muy ganable, es muy ganable Dependiendo de cómo de mal lo haga yo De momento No está tan mal O sea, no lo he hecho bien Pero tampoco lo he hecho mal Me lleva a los 3 buffos Le he basado a los Riffix Le saco Paz ahora cuando limpio esta wave O sea, no está mal El problema es que él se va a hacer Icha y va al early Y me puede joder el cotarro Está subiendo también el 3, evidentemente Bueno Va a ver qué tal Es cuestión de no tradear como un imbécil Ese es el único handicap que tengo Que siempre tradeo como un imbécil Así que Si lo haces bien siempre salta tu Kraken Ya, pero bueno Yo solo necesito darle un Kraken Y el pavo tampoco me puede tirar con último Porque me volteo encima y ya, ¿sabes? A no ser que se tire bits Pero bueno No estamos mal Me voy a hacer la gema, evidentemente Y luego a ver que se cuece Vamos a ver cuánto le quitamos aquí Lástima No, está mal No sé a qué ha venido eso O sea, pensaba que tenía ulti todavía, ¿eh? Y digo Oye, pero espérate ¿No la acaba de gastar? Supongo que si me tiraba los Riffings Me podía matar Pero Yo mejor le hago bien el 1 Porque no le iba a tirar la wave, evidentemente No soy gilipollas Aunque a veces lo parezca Pregunta clave ¿Ha tirado en los Riffings o no? No me he fijado Vale, worth Si no me la ha tirado aquí Es que no lo tiene Así que No Hostias Pues si me lo hubiera tirado ahí A lo mejor se está guardando para el Para el Para el red Voy a medio chilear ya Porque no sé cuánto tiene Ulti No le debería quedar mucho Vale Cagada Catastrófica Se está precipitando No sé por qué Porque me había matado en early Y podía jugar chill Pero esto le viene horrible El breakplay al 2 está muy bien Aunque no tenga pasiva Como Como el Genji al 2 Pero No sé No sé Ha sido medio raro Pero bueno Ahora está muy ganable Ahora está muy ganable El matchup Ahora lo tengo muy ganable El matchup Debería hacerse el Oni O el Pesti Pero adoptado por un Kusari Que esto tiene 40 De Magical Brots Así que lo voy a matar Cada vez Mate a los Riffings También Estaba claro Cursión de baitearme un poquillo Vamos a pokear torre A ver si podemos tirar un poquillo Casi te aciertas al marcador Predicción para hoy Yo he puesto 0-0 Y penaltis Pero bueno A lo mejor es demasiado O sea penaltis va a haber 100% en mi apuesta No sé No sé El marcador Cómo Cómo quedará Después de eso Puedo chilear ahora Aunque esté medio low Porque tengo full cooldown Tengo un crack aquí Vale perfecto Jugamos muy bien Con los cooldowns Como hice allá en España Muy bien Me cagué La verdad Me cagué Con el primer goal Que me dieron Pero bueno Es lo que hay Hay que saber sufrir Vale vámonos Vamos a pillar ya La gema Y Voy a pillarme El fatalis ahora Y de último Pues supongo Que me haré No de último no Supongo que me haré Un demonio Vale Vale perfecto Hacemos bien el CC chain El pago también No tiene ulti Ya os digo Que este item De approach Es muy malo Malo de cojones ¿Qué es? Un forge Me la he jugado ahí En la mierda esa Pero lo quería Si o si Creo que no Creo que no me tendría Que haber jugado tanto ¿A quién prefiere La final Holanda-Inglaterra? Supongo que Holanda Porque juega A ver No O sea Inglaterra tiene mejores jugadores Pero juega Peor Y Holanda juega También regulero Pero Mejor que Inglaterra Aunque tenga peores jugadores Si no cogean el Lu y el Red Baby Nada Es una troleada En quedarme ahí En el En el meteorito Tío Si siempre hago la misma mierda Vamos a limpiar La siguiente wave Bueno le he gastado Los Riffix también Se ha pillado un Fatalis Esto supongo que será un Frostbound Vale Vámonos Vamos a cambiar Full Fatalis Ya Y a ver si lo mato Antes de que mi compa Se compre Cosas que me puedan Joder Hacerme el Demonic Aquí Y luego de último Necesitas hacerme el Tifón O que coño me hago Algo de De Power y Pen Me toca hacer El Poli a lo mejor A ver La Ulti Si puede ser No se si me puedo Solear el Fire Antes de que llegue Échame la Shard Ojo con esa wave Le puede putear No Vamos a pillarnos el Red Vamos a lanzarle cosas aquí Voy a lanzarle la Ulti Ha intentado saltar fuera En vez de saltar encima Iba a morir igualmente Pero Desde ahí No podía Evidentemente Saltar Across the wall No se si me da Para finishear Voy a ir al Voy a ir al Red Rankear con Warchi Si ahora vamos a terminar Este bien Si tira el 2 Nunca me va a matar Vamos a crear presión En la wave Vale bien Otra duel con pose La verdad bastante guarro Podré ganar este tipo de match Simplemente por el Fatalis Es una locura la verdad Ahora se va a ver Mucho más pose Baneado Y jugado Yo voy a jugar Todo lo que pueda Porque ganas A todos los melees Con esto Yo voy a jugar aya